Y bueno, y para todos aquellos que quieran pasar un rato agradable a partir de hoy bajo el aire acondicionado del Teatro Calderón, le vamos a dar un aperitivo de la obra que precisamente se estrena hoy, que vuelve a este escenario donde ya ha estado antes. Javier, se trata del Lago de los Cisnes, del Teatro Coliseum y del ballet de Kiev. Francine triunfaron en 2022 con su gira por España con este clásico de Tchaikovsky y ustedes van a tener la oportunidad de volver a verlo en el Teatro Coliseum. Están al menos de 10 minutos de estrenar aquí en Madrid y nos vamos a colar rápidamente en el backstage. Decimos falta muy poquito y tenemos con nosotros a Víctor, el director del ballet de Kiev. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vemos nada, que falta 8 minutos para ser exactos. Exacto, 8 minutos, tal vez menos. Venís aquí después de 2, 3 años de la última gira que hicisteis por España. ¿Por qué gusta tanto este ballet aquí a los madrileños? Bueno, porque es una coreografía muy famosa, lo más famosa del mundo del ballet, el Lago de los Cisnes. Vemos que también hay ya mucha gente en el público. ¿Cómo ha costado volver a interpretar este clásico de Tchaikovsky aquí? Porque vemos que todos vosotros venís de Kiev, de Ucrania. Sí, exacto. Porque yo bailé por 23 años en Kiev. Te lo conoces bien este ballet. Exacto, exacto. Por eso he hecho lo mismo, una clásica versión para el ballet. Y para todos los amantes del ballet, no solo hoy con el Lago de los Cisnes, sino también con el Cascanueces, vamos a tener un agosto plagado de danza. Como decimos, a 8 minutos de estrenarse aquí en el Tato Colisión, el Lago de los Cisnes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!